¿Usted mantiene a sus papás? Sí. ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo en la MUNI. Ah, en la MUNI. Ajá. ¿Y con lo que gana en la MUNI? ¿Y en la municipalidad qué hace? Soy el coordinador de la oficina de discapacidad. Ah, ¿usted lidera la INAH junto con usted o esa parte? Sí, él conmigo. Son los que rehabilitan a los ciegos. Muy bien. O sea, ¿usted le paga a la municipalidad para atender a los ciegos y a los invalios también? No, él solo discapacidad visual. Solo discapacidad visual. Y de eso le da de comer a su papá y a su mamá. Sí. De eso. De eso, porque como no tenemos más. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos, hermanos. Y nos alegra mucho que estén perseverando ahí en la comunicación con el señor. Entonces, no los conozco. Nosotros venimos de Quetzaltenero. Y pues ya hemos hecho amistad con Raulito. Lo visitamos hace 15 días. Y su teclado de él estaba muy viejito, muy, ya está muy algo desafinado en algunas teclas. Y desgastado en las partes laterales del piano. Así. Entonces, nosotros buscamos ayuda para personas como él. Y le conseguimos un piano nuevo. Entonces, un piano nuevo, Yamaha. Está muy lindo el piano, muy lindo. Yo sé que Raulito no lo puede ver, pero sí lo puede oír. Entonces, es un piano muy, muy, es semiprofesional, muy bueno. Muy bien, Raulito. Quiero que le den un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Para acá, Raúlito, vengase para verlo. Muy bien, el piano, no sé si lo podemos grabar. Entonces, este es el piano que le conseguimos a Raúlito. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está, Raúlito? Gracias, muy bien, hermano. Mucho gusto, hermano, Erick. ¿Contente? Sí, gracias a Dios. Entonces, Dios ha premiado su fe. Raúlito, Dios le está mandando un mensaje que usted no está solo. Que siga firme en las cosas de Dios. Entonces, aquí está. Gracias, hermano. ¿Ya está? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, este piano queremos agradecer al señor Mario Rudi Sandoval. Él es nuestro amigo pachaneco de San Lorenzo, San Marcos. Le mandó este piano con mucho cariño. Gracias. Para que, pues, usted pueda administrar sus alabanzas. Y también yo le traigo una ofrenda. Una ofrenda de mil quetzales. De la señora Mayra Morales. Gracias. Se lo hago a entrega en este momento. Mil quetzales. Aquí está. Gracias. Muy bien. Entonces, la idea es que se compre algo, víveres, o lo que usted necesita. Yo le iba a traer los víveres, pero mejor veo yo que usted puede administrar muy bien. Entonces, se lo hacemos con mucha alegría para que usted siga adelante. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 un piano nuevo en mis manos y soñaba a la licenciada Sonia y yo decía, bueno, pero ¿por qué la seño Sonia? Pero quiero contarles que fue a través de la licenciada Sonia que se logró hacer el enlace con hermano Erick Álvarez y así fue como este piano pues hoy en día está aquí frente a ustedes, hermanos. La verdad es que yo estoy muy contento, gracias Don Erick por haberme ayudado, que Dios les diga al donante y a la hermana que envió la ofrenda también. Dios les bendiga hermanos. Estoy muy contento. Porque ahí sí que como dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Yo siempre le digo, Señor, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Yo realmente no merezco nada, hermanos. Pero Dios es el que toca corazones y hace las cosas. Así es de que gracias, hermano Erick, y Dios les bendiga a todos. Amén. Muy bien. Rebolito quiere darle una alabanza, señores, y agradecimiento. Ese canto dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Sí? Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestad. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del El amor de Dios Sí, yo soy la mamá Margarita Castro Me da mucho gusto Quiero conocer su casita Esta es mi cocinita Sí, esta es mi cocina Buenos días Él es el papá de Raúl Por aquí, mire Luchando con la vida Sí, gracias a Dios Gracias, gracias Muy amable Este es el papá Raúl ¿Cuántos años tienes? 83 Estaba leyendo la vida Sí, gracias a Dios ¿Qué estaba leyendo hoy? Jeremías 33 Pero mi mensaje es este Jeremías 33 Este es La restauración de Israel Muy bien Y aquí me manda Primero A Isaías 30 Gracias A Isaías 59 20 Muy bien ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ajá Vendrá Vendrá Y los que se volvieron De la iniquidad En Jacob Dice Jehová Y este será mi pacto con ellos Dijo Jehová El Espíritu mío Que está sobre ti Y mis palabras que puse en tu boca No faltará de tu boca Ni de la boca de tus hijos Ni de la boca de tus hijos De tus hijos Dijo Jehová Desde ahora Y para siempre ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura Que quiera compartimos? Eh... Fíjese Se trata de que En el mensaje está De la restauración de Israel Como Israel Porque Siendo pueblo de Jehová Pero ellos No todos lo recibieron Hubo alguien que no lo quiso Pero él Ha prometido Traerlo desde el Desde la tierra Desde los más ocultos que estén De ahí los va a traer Y él va a perdonar Todos sus pecados Y será ¿A quiénes? ¿A quiénes le va a perdonar? ¿A todos? A Israel Al pueblo de Israel A Israel Y todos Pero por la Eh... Quiero decirle Por ellos Por no creer ellos Ajá Tuvimos nosotros la salvación Los gentiles Entonces dice Cuando los gentiles Hayan entrado en su plenitud Vendrá La salvación de Israel Aunque no todos Pero los traeré de donde estén Para venir A recibir la salvación Y mi pueblo será salvo No... No... No porque haya desechado Sino porque ya Dios Le permitió A los gentiles También ellos Entrar Muy bien Muy bien Muy bien Lo felicito Que está leyendo la Biblia Y nos comparte su sabiduría Gracias Muchas gracias Pero también vengo a conocer su casita En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios Si Con permiso Voy a salvar a Rablito El propio Me da gusto Muy bien Muy bien Rablito Esta es su casita Esa es mi casa don Erick Muy bien Aquí Digamos en que podemos apoyarle aquí Vamos a ver hasta donde podemos ayudarle Pues Fíjese que aquí necesitamos lo que es lámina Porque la lámina ya está Ya está picada Ya tiene muchos agujeros La cocina también La cocina también La cocina ¿La cocina se tiene? Ahí Pues mira ahorita vamos a ver Esa es Esa es Esa es Esa es la lámina va Ajá Y la pared aquí Aquí se está vendiendo este cemento nuevo Porque le da tía el lodo Sí puede ser Como sólo él trabaja ¿Quién? Sólo Raúl Porque es nuestra familia ¿Usted mantiene a sus papás? Sí ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo en la MUNI Ah en la MUNI Ajá Y con lo que gana la MUNI ¿Y en la Municipalidad qué hace? Soy el coordinador de la oficina de discapacidad Ah ¿Usted lidera ahí junto con usted o esa parte? Él conmigo Son los que rehabilitan a los ciegos Muy bien O sea usted le paga a la Municipalidad para atender a los Exacto A los ciegos y a los invalidos también o no? No, no No, él sólo discapacidad visual Sólo discapacidad visual Ajá Y de eso le da de comer a su papá y a su mamá Sí Sí De eso De eso Porque como no tenemos más Ajá Ya no tiene más Ya no Vamos a apoyar Raúlito ahí Gracias Don Erick Dios te bendiga Igualmente Don Erick Seguir adelante y personas así como ustedes de admirar Luchan A pesar de que tienen una dificultad en su vida Pues no se rinde va Sí O es de lo que se rinde usted no? No Jamás No Muy bien Usted es hermana Raúl? Sí Soy hermana de él Y tiene una hija de qué edad? Este... de 20 años 20 años Y Raúl también le da a usted? Sí me da ¿Cuánto le da? A veces me da 100 ¿Cada cuánto? Cada 15 Ajá ¿Cuándo él recibe? Le da a mi papá Le da a mi mamá y me da a mí Ajá O sea él la mantiene usted también? Sí también Ajá Y estábamos viendo ¿Esta es la cocina verdad? Sí Esa es porque la cocina ¿Será que se irá acá y desaparemos? Ah sí Creo porque mire Cómo está Ajá Mire Hijo de Dios ¿Qué le iba a decir? Y Raúl ¿Cómo va la municipalidad? Pues a él lo vamos a dejar Yo me encargo de irlo a dejar Él por sus medios no puede ir? Bien se va a veces Pero porque como a veces hay mucho popó en la calle Mucho popó de perro Aquí en Guatemala hay muchos perros en la calle Entonces hacen popó Mucho Entonces él se va Se para Y se para Entonces él le ha tocado regresar a cambiarse pantalón y zapatos Entonces por eso nosotros lo vamos a dejar Y lo vamos a ir a tratar Y lo vamos a traer Y después lo vamos a traer otra vez Ajá Sí Así estamos Muy bien Ajá Esta es la parte posterior de la cocina de Raúl Sí Allá afuera hay... ¿Cómo se llama? Yo me llamo... Elena 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 Con permiso Va a ver Ahí está Así que para todos los que van a ver este video Para todos los que son amigos y no han creído en el Señor Ahí van a dejar Ahora dice así... Si Jesús viniera hoy... Si Jesús viniera hoy por su pueblo y preparando no está Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano Si el bien es tu riesgo no está Si él viene tu riesgo no está Si él viene tu riesgo no está Búscale 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 ahora que el tiempo No desperdicie tu tiempo Que mañana tarde será Búscame Te aseguro que te irá muy bien Si me buscas hoy, cuenta te dará De quien se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea de él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscame Te aseguro que te irá muy bien Si me buscas hoy, cuenta te dará De quien se vive más seguro con él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No desperdicies tu tiempo Porque mañana tarde serán Si me buscas hoy, cuenta te dará De quien se vive más seguro con él Búscale ahora que hay tiempo Amén, hermanos.